Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Mario, ¿cómo te va? Bienvenido a FM Signos, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, bien acá, trabajando, gracias a Dios. Bueno, Mario, primero quiero con esta consulta hacerte, porque ayer estuvimos dialogando con Juan Ortiz sobre un tema que está pasando en nuestra provincia vecina de Chubut, con el tema de las fábricas. Y vemos que acá, la fábrica que estás trabajando, que hoy está la firma All Grays Finish, Sociedad Anónima, sigue trabajando continuamente pese a la situación que está viviendo el Chubut. Contanos un poquito cómo está la actividad hoy por hoy en nuestra ciudad. Mirá, nosotros estamos trabajando muy bien porque no recibimos pescado nosotros, ni de Madrid, ni de Rausso, ni nada. El recurso que hace Madrid, Rausso, ni eso, es langostino. Ellos tienen una zafra de tres, cuatro meses y después paran todas las flotas. Lo que pasa es que la vez pasada, en Somo salieron todos los barcos afuera y cuando entraron, no lo descargaron, tuvieron que tirar casi 400 toneladas. Y bueno, es una interna ahí que, bueno, tendrán que solucionarla. Nosotros no nos afecta porque nosotros traemos merluza, tanto de Caleta Olivia como de Comodoro, y cuando por ahí no llegamos con lo que necesitamos, traemos algo de mar de plata. Pero nosotros no dependemos, no traemos un solo pescado ni de Rausso, ni de Madrid, ni de Trelew. O sea, es indistinto. Ellos tienen la zafra de langostino. Nosotros trabajamos con merluza. Este fin de semana nos entraron 7.000 cajones nosotros y ahora estamos armando para ir a buscar más productos, ¿no? Ustedes traen de... Tenemos una cuota social que la tenemos con el guión de Santos y después todo el pescado propio y de terceros que le compramos, ¿no? Exacto. Ustedes traen merluza de dónde, Mario? ¿De qué parte? ¿De dónde traemos pescado? Sí. Traemos de Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, y también cuando realmente no llegamos traemos de Mar del Plata. De Mar del Plata, sí. ¿Y de acá del Golfo están trabajando con algún barco en el Golfo, Mario? No, ninguno. No, 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 no. De acá no tenemos nada. No, no. No tenemos ni... Nada de nada. Haciendo una que otra lancha que parece a la testar y trae 50, 60, 70 cajones langostinos. Claro. Que hacemos una mano de obra a eso. Sí. Pero después no, no. Los barcos acá no hay ninguno. ¿Por qué no salen a pescar porque no hay producto en el Golfo? ¿Cuál es el motivo? Y no, parece que hay una veda por un tiempo, creo que por un año, un año y pico, y este... Entonces, bueno, no disponemos de ningún recurso de acá, ¿no? Y si es para mejorar, este... el recurso de acá, este... bienvenida sea. Exacto. Yo cuando... Pero después no, no. Todo lo que traemos es de afuera. Yo cuando estuve charlando... cuando estuve charlando con vos, este... personalmente, que fui a buscar información, ¿sí? En cual agradezco toda la información que me dieron. Este... me decía que estás trabajando con dos turnos, y que les gustaría trabajar con un turno más. ¿Esto es así? Y necesito un turno más, sí. Estamos citando gente, estamos citando gente por la cantidad de pescado y los calores que hacen, ¿viste? La malusa no aguanta mucho. Y bueno, este... ayer, este... ayer cargamos cinco camiones congelados para... para mandar a Mar del Plata. Y bueno, nada, estamos contra reloj con el tema de las temperaturas, ¿viste? Porque... tenemos la... 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 la planta 24 horas con los... con los túneles, con las cámaras, con las placas. Antes de ayer se nos rompió una placa y... y bueno, contra el reloj arreglándola, este... Así que... es decir que hay un muy buen tornero. Sí. Que gracias a Dios, bueno, el hombre... estuvo disponible, vino y nos solucionó el problema, y bueno, y así, viste. Pero cortando clavos con las presiones que tenemos, tenemos presiones muy altas, ¿entendés? Y tenemos que hacer hielo y frío y... bueno, quien sabe más o menos de fábrica y frío, sabe que estamos... Decí que, bueno, esas dos temperaturas de 41 grados estuvimos cortando clavos mal. Claro. Paró tres veces los motores y esperando hasta la noche, viste, para... para poder volver a... a retomar, ¿no? Mario, me decía ayer hablando, Tuto Cayo, ¿no? Quien es el presidente de la Cámara de Industriales ahora, Mario Domene, charlando con él. Que hay mucho inconveniente porque hay tanta cantidad de langostino que bajó el precio del langostino, y hoy por hoy, no digo que tiene mejor precio la merluza, ¿no? Pero que la podés meter mucho mejor a la merluza del mercado que el langostino. Esto va a ser... Sí, esa es oferta y demanda, viste. El tema es que, a ver, langostino, langostino, en Rawson está saturado, y es como todo, viste, como cuando en la época que la naranja escaseaba, vale un precio, y cuando sobra, vale otro. Por eso nosotros no le apuntamos al langostino. El langostino, a nosotros realmente nos sirve, hoy por hoy, si es una mano de obra. Y nos sirve, me tendré, si es de nación y en invierno. Como para empujar un poco más, porque se nos pone muy riguroso venir de Comodoro, por la nieve, por un montón de razones adversas, ¿no? Entonces, por ahí, muchas veces, es que lo que estamos buscando es un permiso de nación para ver si podemos, a ver, aparejar un poco más lo que traemos de merluza, ¿no? Claro, porque en este caso, el permiso de nación que se obtuvo acá en nuestro Golfo lo tiene San Salvador, ¿no? El único permiso de nación. Claro, claro. Claro. Así que, bueno. Mario, bueno, ¿qué cantidad de personas están trabajando aproximadamente? En este momento están rondando entre mañana y tarde unas 190 personas, ¿viste? Oye, pa. Hoy, casualmente, vinieron como 6, 7 personas a anotarse, si no le lo citamos para la tarde, algunos lo citamos para mañana a la mañana. Y, bueno, nos falta personal, ¿sí? Para cumplir los compromisos, ya imagínate, el viernes, entre el viernes y el domingo, el domingo estuvimos acá hasta las 2 de la mañana, descargando, entraron 7000 cajones, ¿viste? Y, bueno, están peleando contra todo, ¿viste? ¿Qué cantidad? Estamos armando dos camiones más, ¿viste? Estamos armando dos camiones que se vayan para Comodoro, porque los barcos están entrando hasta la noche. O sea, qué sé yo, vamos laburando. ¿Qué cantidad de cajones están haciendo a diario, un promedio? En este momento, con este tipo de trabajo, estamos haciendo más o menos entre 1800 y 2000 cajones por día. Con este tipo de trabajo, que es un trabajo específico de hacer un poco de HGT, un poco de filé, o sea, como para adelantar un poco el trabajo, ¿no? Pero hoy tuve que cortar los fileteros a las 11 de la mañana, porque tenía demasiado pescado para envasar, ¿viste? Entonces, tuvimos que recurrir un poco a parar un poco la producción para poder envasar ese fiscado, ¿viste? Porque ya, me entendí, yo tengo una capacidad de congelación de entre 13 y 21 toneladas. Entonces, se complica, ¿viste? Mensajito dice, ¿dónde puedo presentar currículo? Tengo experiencia en fábricas. ¿Qué es lo que están citando, Mario? Acá, Río Salado, Río Salado que venga, nada, si tiene experiencia, que venga directamente a trabajar, ¿sí? Que me digan si es filetero, embasador, aospeón o lo que fuere, nada. Dice, amigo, hay veda de langostino porque las lanchas están saliendo, igual, ¿cómo es el tema? No, la veda pasa que el tema es que los barcos, en el sector de los barcos, no hay langostino, porque yo lo que sé es que salieron barcos y no pegaron langostino los barcos, lo que sé, hay veda de merluza, merluza, sí hay veda, ¿no? No, no, yo traigo todo del sur, merluza, yo no traigo langostino, no traigo con langostino, hay una de otras lanchas que viene acá, tiene una mano de obra, pero no, no. Claro, sí, 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 tal cual, esto es así, tal cual, ¿no? No, no, si yo viviera con la zafra de acá, ya estaríamos cerrados, ¿no? No, 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 nosotros trabajamos desde que arrancamos, en octubre, hasta el día de la fecha, seguimos trabajando con merluza, tenemos más o menos 6 barcos pescando, más o menos un promedio de 12.000 cajones que entran los barcos, y ahí distribuimos lo que necesitamos acá en la planta y el resto lo mandamos a otras plantas. No sé si ayer escuchaste lo que decía Juan Ortiz, donde él hablaba de esto, lo bueno del diálogo, ¿no? Entre el empresario, el gremio, en esta Argentina que vivimos esa mesa grande, donde el consenso debe perdurar, porque lo importante acá es el laburo, creo que es así, Juan Mario, ¿no? Olvídate, porque la situación está muy brava para todos lados, para un lado y para otro, yo a Ortiz lo he invitado muchas veces a conversar, peleamos juntos el tema de los otros días, de las paritarias, de los aumentos, y bueno, nada, o sea, ¿me entendés? Porque a veces por ahí creen que el empresario es el que viene, la lleva toda, y yo te podría mostrar que no es tan así, a veces tenés riesgo de un montón de cosas, ¿me entendés? Y hay un montón de cosas que pasan en el medio, ¿me entendés? Nosotros el año pasado un flete lo estábamos pagando entre 350 y 400.000 pesos, hoy un flete sale un millón y medio, o sea, ¿me entendés? O sea, más o menos, tenés eso, y tenés que darle la vuelta. El tipo viene acá y se le vacío, amigo, se va solo, ¿sí? Y el viaje es el viaje, y un camión te trae 500 cajones, 550 cajones, para de eso sacar vos 5.000 kilos de filet, ¿me entendés? O sea, estás contra mí loco en un montón de cosas, pero bueno, ¿me entendés? Por eso tratamos de hacer cantidad, y bueno, que la gente trabaje, ¿me entendés? ¿Cómo te está respondiendo la gente? Porque también era un tema todo esto, acá en la empresa. ¿Cómo te está respondiendo a vos la gente hoy por hoy? Y te responde trabajando, ¿me entendés? Con su ritmo normal, que ellos trabajan, qué sé yo, de 6 de la mañana a 1 y media, y ya se van. Por eso recorrimos a otro turno, porque le hemos propuesto si se podían quedar, que si hasta las 4 de la tarde, con 3 horas extra, y no, no se van, entonces bueno, tenemos que tirar la gente que más podamos para poder ir cumpliendo, ¿no? Con los compromisos que hay. Exacto. ¿Se entiende? No, no. Pero bueno, no. Mario, el trámite este del permiso nacional, ¿ya lo han gestionado? No, no, no estamos, mirá, hace 2 o 3 años lo venimos charlando, yo ayer me llamaron gente de Buenos Aires para tratar el tema, y bueno, vamos a ver qué pasa, o sea, no sé, me parece un poco injusto con la cantidad de trabajo que damos, con la plata que la traemos de afuera, y que nos den tanta vuelta, ¿no? Y que también hoy por hoy nadie se acerca acá a ver qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? Acá dice, mensajito, vivo una cuadra de la fábrica, increíble la cantidad de gente que trabaja, dice, ¿sí? No, sí, 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 sí. Tal vez como todos, ¿viste? Siempre, nunca terminás de conformar a nadie, ¿viste? Las opiniones van y vienen. O sea, está todo bien, ¿me entendés? Lo que pasa es que acá el tiempo invertido es de trabajar, yo creo que en mi medida he cumplido de mi forma con todo lo que me correspondía y lo que no, ¿se entiende? Entonces, nada, nosotros fusionamos tanto con Río Salado, ¿entendés? Ellos tienen su parte de administración, un par de gente, y el 90% de todo lo tengo yo, ¿entendés? Entonces, ¿qué sé yo? Nosotros tratamos de generar lo que más podamos para poder cumplir con los compromisos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la fiesta, acá, por ejemplo, siempre se pagaba, qué sé yo, los aguinando en enero. Nosotros lo que hicimos fue pagar el 20 de diciembre, el 26 pagamos el aguinando y el 5 volvimos a pagar la quincena, ¿no? Este, para que, qué sé yo, más hacia la situación como está, que por lo menos puedan tener la plata seguida como para que las fiestas no sean tan pesadas, ¿viste? Qué sé yo, dentro de lo que se puede, ¿no? Entonces, hoy estoy moviendo con Ortiz, creo que en muy poquito tiempo va a haber otra vez novedad de la paritaria, a ver qué es lo que podemos ir mejorando. Claro. Este, pero bueno, tal vez he hablado con la Cámara, con Mario Domenech, con todo, este, como lo hice anteriormente, pero bueno, vamos avanzando de acuerdo a lo que podemos, ¿no? Más mensajitos que van llegando, dice, Oscar, se me llama Oscar José, dice, la primera vez que escucho en el año que una persona está ofreciendo trabajo, ¿sí? Sí, yo te digo, acá hay una garita y te puedo mostrar 500.000 currículos que hay, ¿sí? De lo cual es capaz que mucha gente, no sé, hemos dado trabajo, por ejemplo, a gente de, de, que son cocineros, que son esto, y le hemos dado hasta la oportunidad de aprender, ¿se entiende? Pero, puede pasar por acá, Río Salado está acá, la oficina, la garita está ahí, y este, ¿qué más quisiéramos nosotros? Lo que se acerque el vecino de San Antonio, que realmente necesite el trabajo, y bueno, las puertas están abiertas, José. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, tratamos de, 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 de dar lo que podemos, y, y de trabajar. Yo, sábado, domingo, feriado, todos los días vamos acá. Más, con más razón, si vos me decís, yo no sé dónde viví vos, pero si vos me decís que te has sacado una cuadra, que es lo que veo, los movimientos, y nada. Sí, yo le decía, es más, te mandé, te mandé un mensaje, por decir, el fin de semana, se laburó todo el fin de semana, porque escuchaba... Todo el fin de semana. Sí, sí, se escuchaba el ruido clarito. También mueve, cambia el día. Se escuchaba el ruido clarito ahí desde mi casa, ¿no? Seguro. Mario... Un poco la bola con el ruido, ¿viste? ¿Algo más para agregar? Porque sé que estás laburando y te tomaste un ratito para charlar con nosotros. No, no, que todo el vecino que realmente quiera tener, este, una oportunidad de trabajo, este, que se acerque acá a la gadita, están los, los, los heredos, y nada, después están los encargados, que vengan a hablar con ellos, y bueno, nada, este, estamos para, para trabajar. Me tenés un proyecto lindo que tenían ahí, corregime si me equivoco, que es poner una pescadería para la gente de San Antonio Este, tenés, hay un proyecto ahí de tu empresa, ¿no? Esto que querías poner para poder vender pescado a un precio, este, un poquito más bajo para la gente local. No, un poquito no, mucho más bajo. El tema, te voy a decir algo, espero que lo que te vaya a decir no se ofenda a nadie. Nosotros tenemos una caja dentro del predio, ¿sí? Entonces, buscamos en las modificaciones, ¿para qué? Para hacer una puerta, una entrada, y vender directamente el pescado al costo, ¿sí? Pero lamentablemente, ¿me entendés? La burocracia de todos los trámites, viste, y por haber, que te ponen, que es imposible, con la cantidad de laburo que tenemos, hacer todo lo que te piden, ¿me entendés? Entonces, bueno, estamos, la idea es esa, ¿me entendés? Es que hace una boca extendida para el pueblo, con el precio de costo. Por ejemplo, ¿cuánto saldría, cuánto salía el filé de Merluza hoy, por ejemplo, ¿sí? Y calcular que hoy un kilo de filé saldría acá, hoy, poner, no sé, mil quinientos pesos, mil seiscientos pesos, no tengo un número exacto, pero más o menos sería eso. Eso. ¿Me entendés? Tal vez un poco menos, ¿me entendés? Pero bueno. Y esto también, esto también ayudaría a la economía de nuestra ciudad. Sí, sí, por supuesto, pero ni hablar, ni hablar, aparte, la gente tiene que volver a consumir pescado, que es tan bueno, ¿entendés? Por eso, desde este lado, desde este lado, tratamos de ver, este, cómo podemos colaborar en lo que podamos, ¿no es cierto? Nada. Claro. Yo he tenido buen contacto con unos comedores el año pasado, y a veces tratamos de colaborar un poquito con esas cosas, ¿no? Sí, sí. No digo que le vas a arreglar la vida a todo el mundo, pero bueno, por lo menos tratamos de aposar un poco en lo que podemos, ¿no? Exacto. Mario Greco, le quiero agradecer muchísimo la atención, ¿sí? Y obviamente estamos en contacto, estamos en contacto. Yo le agradezco a ustedes, y bueno, cualquier vecino que tenga intención de trabajar, que sentarse tanto a la mañana para hablar con los encargados, o después de las dos y media de la tarde, dos y media de la tarde, en adelante, también hay otro grupo, así que, nada, proyectemos que hay mucho pescado, y que, bueno, nada, hoy por hoy podemos ayudar un poco, este, a paliar un poco esta situación que es tan engorrosa, ¿no? Exacto. Que tenga buen día, muchas gracias por atendernos, ¿sí? Hasta luego. Ahí está Mario Greco, quien es el dueño de All Greats Finish, Sociedad Anónima, que está trabajando donde era Río Salado, el que está a cargo de la producción que se está haciendo en Río Salado.